A Roberto lo conocí hace 10 años y significa trabajo sobre todo, significa ser una persona ejecutiva. Para que tengan una idea, Roberto hace 5 años se presentó al estudio y me dijo Marcelo, ¿qué podemos hacer en el Twitch? Entonces yo dije, escucha, realmente Roberto tiene ganas de hacer las cosas y desde ese momento lo empecé a acompañar. ¡Gracias!